La vida es un ratito abajo y un ratito arriba Haz bien y no mires a quien oye no te miras Hay quien te apaga la luz pa' no verte brillar Pero el que no sabe sin esa luz no puedes caminar Ponle cabeza, ponle cabeza Que no es que más tiene el que menos estresa Ponle cabeza, ponle cabeza Que no es que más tiene el que menos estresa Repítelo con fuerza Que no es que más tiene el que menos estresa Dicen que el que da siempre tiene y cada uno hace lo que le conviene No todo el que te abraza te quiere con los ojos abiertos que te conviene Si una mano lava la otra y las dos lavan la cara Ojo, a la hora de comer no es lo mismo tenedor que una cuchara Ponle cabeza, ponle cabeza Que no es que más tiene el que menos estresa Ponle cabeza, ponle cabeza Que no es que más tiene el que menos estresa Repítelo con fuerza Oye Que no es que más tiene el que menos estresa Tu vida es un ratito abajo y un ratito arriba Haz bien y no mires a quien oye no te miras Quisieron apagarme de la manera más sucia Pero conmigo no puedes, yo que tú pido la renuncia Ponle cabeza, ponle cabeza Que no es que más tiene el que menos estresa Te lo digo con fuerza Ponle cabeza, ponle cabeza Que no es que más tiene el que menos estresa Y todos preparados para el pasito del reparto Rema que aquí no pica Si te cojo yo te parto Ponle cabeza, ponle cabeza Que no es que más tiene el que menos estresa Quisieron apagarme de la manera más sucia Pero conmigo no puedes, yo que tú pido la renuncia La vida es un ratito abajo y un ratito arriba Haz bien y no mires a quien oye no te miras CR Estudio ¡Dios! ¿Nosarten que te abraza de miedo? Con los ojos abiertos que te contiene Si una mano lava a la otra Y las dos lavan la cara Ok, a la hora de comer No es lo mismo tenedor que una cuchara Ponle cabeza, ponle cabeza Que no es que más tiene el que menos se estresa Ponle cabeza, ponle cabeza Que no es que más tiene el que menos se estresa Repítelo con fuerza Oye Que no es que más tiene el que menos se estresa No vives un ratito abajo y un ratito arriba Haz bien y no mires a quien oye, no te mide Quisieron apagarte de la manera más sucia Pero conmigo no puedes Yo que tú pido la renuncia Ponle cabeza